Ahora andamos de pata de chucho aquí en el lago Pohok, en el Parque Nacional Lagos de Montebello. En este lago se puede remar en balsas y visitar la isla que estamos viendo aquí a mis espaldas. Pate Chucho viaja por Chiapas con Mexica Tours. Yo soy Alejandro Alcón Zapata, nos seguimos viendo por aquí en Pate Chucho.